De acuerdo a lo que publica esta tarde el portal de Noticias, Noticiasnet, nuestros colegas dicen que una mujer mayor de edad resultó con lesiones leves cuando circulaba en su bicicleta y fue investida por un vehículo en la intersección de los bulevares Contín y Ayacucho, estamos hablando de la ciudad de Vierma. Producto del impacto, la rueda trasera de la bicicleta quedó destruida, la mujer tuvo que ser atendida por personal del sistema integral de atención rionegrina de medicina de emergencia, lo que usted conoce como el cierne, por una presunta lesión cervical. Este hecho ocurrió cerca de las 7 de la tarde cuando un automóvil Volkswagen transitaba por Contín con destino a Ayacucho y terminó colisionando con la bicicleta que circulaba por la rotonda hacia el bulevar. Según las primeras versiones, la conductora del auto se habría encandilado con el sol, que cae a esa altura de las tardes en ese lugar y debido a esto, al doblar en la zona, no tuvo tiempo de evitar impacto porque no alcanzó a registrar a la otra mujer que iba en bicicleta.